y así como acaban de ver mi gente en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podrán utilizar lo que es la pantalla dividida en su dispositivo o sea para los que no saben es que podrán utilizar dos aplicaciones a la vez en la pantalla dividida una arriba y la otra debajo entonces esta función no está en todos los dispositivos android o sea no sé cuál es el requerimiento pero no está en todo así que ustedes lo prueban a ver si está y si no pues ya saben qué hacer entonces lo primero que ustedes deben de hacer para realizar este procedimiento es tener esas dos aplicaciones abiertas que ustedes quieren utilizarla a la vez por ejemplo digamos que yo quiera utilizar el WhatsApp simplemente le doy aquí el cajoncito de las aplicaciones y le doy acá el logo de esa aplicación que quiero utilizar por ejemplo si es un WhatsApp le dan el logo de WhatsApp si es la galería le dan ahí a la galería si es Facebook ahí y así por ejemplo le damos aquí el loguito del WhatsApp y le vamos a dar donde dice abrir en vista de pantalla dividida le dan ahí verdad entonces aquí abajo le van a salir todas esas aplicaciones que ustedes tienen abiertas para que la abran hay algunas aplicaciones que no permiten pantalla dividida como Instagram que no permite utilizar la pantalla dividida pero otras sí entonces vamos a seleccionar aquí o sea darle un clic por ejemplo a Facebook y como pueden observar acá aquí arriba tenemos lo que es el WhatsApp y aquí debajo tenemos lo que es el Facebook como pueden observar observar ahí y ahí de esa manera ustedes pueden tener dos aplicaciones a la vez si quieren con esta rayita azul que sale en el medio pueden amplificar una o sea le permite amplificarla un poquito más como pueden observar ahí y arriba tendrían la otra más pequeña o debajo en el tamaño que ustedes quieran como lo pueden observar ahí así que de esa manera ustedes pueden utilizar lo que es la pantalla dividida en su dispositivo Android como ya le dije no está en todos los dispositivos Android así que ya ustedes saben pruébenlo y me dejan saber en un comentario si a ustedes les funciona así que recuerden suscribirse al canal dejar su like comentar y sobre todo a compartir el vídeo así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo vídeo el vídeo mi gente así que bye bye